Bueno, sin duda casi que es un desayuno completo, si uno está apuradito y pasa por ahí y se toma un emoliente, es perfecto. Y somos un país donde además todo se aprovecha especialmente pues en la comida, donde las menudencias ocupan un lugar preponderante por sus sabores y variedades. De precio más asequible que la carne, vamos ahora a disfrutar de la creativa sazón de los reyes de la menudencia en el siguiente reportaje de Karina Chávez. Mollejitas saltadas y mollejitas fritas con sus papitas. Su comino, su pimienta también, orégano, su salsita y un poquito de un chorrito de limón, ¿no? Es seis minutos de fritura. Ay, 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 mira como alabar esta vida. Un combinadito de menudencia de res y de pollo. Aparte de tener buena sazón en la cocina, hay que tener creatividad, más aún cuando los precios de los productos suben. Así que esta vez le daremos prioridad a las menudencias y vísceras del pollo, ese bendito alimento que no baja de precio. Y es que si la carne o el pollo está por las nubes y el dinero no alcanza, las menudencias y las vísceras son una buena opción. Alitas, patitas, mollejitas, el pescuezo, hígado, corazón, todo sirve. Nada se desperdicia como buen peruano que se respeta. En esta ruta gastronómica degustaremos algunos platos, así que nuestra primera parada es en el Callao. Girón contra Almirante Villar, cuadra cuatro. El Real Tumbesino nos espera con comida casera, de las manos de Gina, la tumbesina. Aquí en el Real Tumbesino, comida como en casa. Un saltado de mollejita, como si fuera un lomo saltado, pero esta vez con mollejita. Dejamos las patitas. Es lo mismo que el lomo saltado, solamente que no lleva carne, sino lleva mollejita. Ah, la carne, el pollo muy caro. Muy caro está hoy en día el pollo, la carne. Entonces, lo más ideal es hacer una mollejita saltada, que es los mismos ingredientes que lleva el lomo de carne o lleva el lomo de pollo. Está muy rica. Y mira, Karinita, ahorita te espera también lo que es el aguadito de menudencias. Y suavecito sale, ¿no? Suavecito, claro, suavecito. Y un aguadito contundente lo es todo. Mira, acá tienen lo que son pescuecitos, mollejitas, patitas. Todo es pescuecito, todo se le pone acá para que se... Mira, el higadito, todo está acá. Entonces, para que salga rico. Ya, y vamos para darte, servirte tu platito de aguadito. Mira, todo por 10 soles. Oye, y mira, estos dos super platos, todo a 10 soles. Todo a 10 soles. No queda de otra, hay que venderlo así nomás. Todo está caro, el pollo, la carne, el huevo, todo está demasiado caro. Aquí todo es con sabor a casa. Sus menús salen diario. Y es que su buena sazón y el precio cómodo atrapa a sus comensales. Además, que como buena chalaca, cocina a ritmo de salsa. Cuenta, eso. También hago lo que es menestrón de menudencias. Hago también sopa a la minuta. Parío todos los días lo que son así. Pero comprarlo más cómodo porque imagínate con tan caro que está todo ahorita. Buenísimo, la sazón, mira, el ligadito, todo se siente. Sí, sí, todo está rico. Está muy buena tu sazón. Es como si estuvieras comiendo en casa. Así es, la comida aquí, tumbesinos, tú sabes que los tumbesinos cocinamos ricos. El verdecito que tiene, mira, esto, le he echado lo que es este culantro, no, porque está carísimo el culantro. Le he echado espinaca. Espinaca. Sí, le licué espinaca y pimiento. Las mollijitas fritas acompañadas de papas, sea zancochada o fritas, es otra opción. ¿Cuánto hay sazonadas las mollijitas? Las he sazonadas con comino, pimienta, un poquito de ginomoto y sojipanca. Sí. Y si las dejas haciendo de un día para otro, te salen más ricas. Bien maceraditas. ¿Cuánto tiempo las dejas saliendo muy bien? Cinco minutos, cinco minutos nada más. Aquí en El Real de Un Vecino, comida como en casa. Y como las salitas no pueden faltar, nos vamos a NAE, cuadra 23 de la Avenida Arequipa, en Lince. Es un producto bastante consumido. De hecho, al cliente le gusta por el tema que tiene, bueno, carnecita, su huesito y queda bastante bien. Tienen que comerse sí o sí con la mano, ¿no? Para disfrutarlo. Edgar Arrelucea nos enseña las preparaciones que podemos hacer para degustar unas sabrosas alitas. Vamos a preparar las alitas famosas de NAE, que son alitas crocantes. Parecidas a la brosa, pero mucho más rico porque son del día, frescas, las hacemos todo al momento, ¿no? Un poquito de comino, pimienta, orégano, su sal. Y a esto le, bueno, le movemos así con bastante amor, todo para que tenga el sabor por todos laditos. Una vez que ya tiene todo esto, bueno, en otro bol vamos a preparar una masita de freír. Su comino. Tienen que llevar sí o sí harina. Su orégano, su sal. Y bueno, acá le echamos leche, ¿no? Y el huevo, ¿no? Para que pegue en el pollo y que salga el crocante. Movemos, movemos con bastante amor. Y esa va a ser como una masita de freír, ¿no? Bueno, igual movemos, ¿no? Que se empanice por todas partes. En Nae tienen una carta amplia de comida rápida y las alitas son uno de los platillos más pedidos. Vamos a preparar la especialidad de la casa, bueno, con la salsita Nae, ¿no? Son buenísimas. Le damos igual el mismo procedimiento, las alitas aquí frescas. Le echamos su comino, su pimienta, chorrito también de limón. Su sal y un poquito de orégano, ¿no? Y el mismo amor. Le echamos un poquito de salsa Nae para que ya cuando se fría agarre el sabor. Vamos en todo. Y comenzamos a mover con bastante amor, ¿no? Que agarre todo el sabor. Bueno, a freír, ¿no? Durante seis minutos de fritura. Su buena porción de papas amarillas. Cuatro variedades de alitas con sabores deliciosos como las picantes y con salsa barbecue que te antojan a seguir probando una tras otra. Hoy domingo en el local del INSE hay un súper descuento. Seis unidades crocantes, tamañadas con su salsita, todo y, bueno, acompañada de las papitas amarillas. Los tres sabores que voy probando están buenísimas. Todas son hechas con amor, así que eso es lo que le encanta a nuestros clientes. ¿Y por qué Nae? Nae, este, es el nombre de mi hijo, bueno, la razón para emprender. Es una fusión del nombre de su mamá y, bueno, mi nombre, Edgar, ¿no? Por venir de parte del reporte semanal tienen la bebida totalmente gratis, limonada estilo. Y en esta ruta no podía faltar la parrilla. Bienvenidos al restaurante Ají Lalo. Nos vamos hasta Ate, calle San Martín con la avenida metropolitana. Ají Lalo nos espera. Estas son las menudencias de la res. También tenemos la menudencia del pollo, la más conocida como la mollejita. La mollejita también te sale a la parrilla, o sea, es la misma salsa que le echas al anticucho. Claro, la menudencia, la mollejita es muy solicitada por los clientes, lo piden bastante. Es lo primero que se acaba acá en el restaurante, las mollejitas. Luego sigue el tema del rachi, que también son unas buenas menudencias, a veces lo piden mixto los tres juntos. Antes el rachi lo comprábamos en el precio de, ¿qué? Le digo de 12 soles el kilo, más o menos. Ahora ya está 18, 19 soles el kilo en los mercados. ¡Ay, ay, ay! Mira como alabar todavía. Todo acompañado con papa zancochada y choquito. Esta es una salsa de la casa, que la hemos creado aquí. ¿A mí la quieres decir? ¿Se está cocinando? Claro, esta salsa permite que salga jugoso. Y le da un toque diferente, ¿por qué? Porque tiene orégano fresco y tiene perejil fresco. Le agregamos al final antes de servirlo para que pueda salir jugosito y tenga un buen aroma. Lalo lleva ocho años con el negocio y junto con su mano derecha, Sergio, nos engríe. Muy bueno, ¿verdad? Y eso que no lo he probado todavía con los ajís, ¿eh? Tenemos tres tipos de ají acá. Qué distinto el saborcito que tiene con esa salsita que hay que mencionar. Sí, esa salsa blanca que nos identifica aquí, Lalo, esa salsa blanca que está a base de ajos, que tiene su perejil picado y su orégano fresco picadito, es lo que le da la diferencia. Mira, la verdad que los tres son espectacular con eso. Por ejemplo, este es un rocoto clásico del anticucho que se usa en las mollejitas, claro. Ese es el rocoto con cebolla china, que tiene su limoncito, que le da un toque cítrico, pero ya no, ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿verdad? Tenemos muchas opciones. Por ejemplo, tenemos la mollejita con rachi, que está a base de una menudencia de res y una menudencia de pollo, que también es muy buena. ¿Te invito a probarla? Que también te piden. Claro, piden bastante. El rachi y la mollejita son muy solicitados aquí en ají, Lalo. Y aparte de que nosotros lo procesamos el rachi y la pancita con olla a presión. Eso hace de que el producto sea suave. No desprecie las menudencias y las vísceras. Lo pueden incluir en innumerables recetas deliciosas y fáciles de hacer, ya sea en caldos, sudados o fritos. Además, el hígado, el corazón, las mollejas, las patitas y más, aportan proteína, hierro, vitamina A, B12 y ácido fólico. Ayuda a prevenir la desnutrición, la anemia. Conclusión, a comer se ha dicho. ¿Cuál va a ser el súper ofertón para nuestros amigos de reporte esta mañana? Mira, para todos nuestros televidentes, bueno, si vienen a Anae, tienen la bebida totalmente gratis, por serte... Toma, 500. Aquí en el Real Tum Vecino les presentamos el lomo saltado de mollejita y acá la mollejita frita con papitas. Aquí en el Real Tum Vecino les presentamos las mollejitas saltadas y acá... Ay, no, está mal. No, lomo, 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 era, está mal, está mal.